Víctor Tiago y su querida Adriana Borges Me dejaron y quedé solito, solito Iba solo hacia la meta, ya no iba a ganar Resulta que me encontré a lo más bonito Me pasé pa' su camino y la voy a amar Cielo llora para que tus lágrimas rieguen su pecho Una semilla está adentro, tiene que terminar Ya eres otra que se adueña de todos mis pensamientos Y me tienes tan contento, no quiero que haya un final ¿Cómo puedes negar tu peso? ¿Cómo puedes sembrar la duda? ¿Cómo podré decir que es cierto que eres mi fortuna? La noche te dirá no miento y de testigo está la luna De un barrio que no está despierto y sabe de mi lucha Hay que ver, hay que ver tus ojos Hay que oír, hay que oír tu nombre Ay dime si va a entregarte todo Ay dime si cogemos amores Ay dime si va a entregarte todo Ay dime si cogemos amores Mi hermanito Jesús Díaz Y el compadito Joaquín Puyén Uy Mis hermanitas Estela, Edelsi, Maribel y Madre Grumita para el mundo Hoy tengo en mi corazón tu nombre grabado Pongo mi mundo a tus pies pa' que hagas de mí Para que empañar con las intrigas Lo que se ha logrado Esto a mí no soy un santo Yo me resigno por ti No ves que entre más te pienso Y cuando más te estoy amando Eso te estoy demostrando Para que confies en mí Cómo puedes negar tu beso Cómo puedes centrar la duda Cómo podré decir que es cierto Que eres mi fortuna La noche te dirá no miento Y de testigo está la luna Y un barrio que no está despierto Y sabe de mi lucha Hay que ver, hay que ver tus ojos Hay que oír, hay que oír tu nombre Dime si va a entregarte todo Dime si cogemos amores Hay que ver, hay que ver tus ojos Hay que oír, hay que oír tu nombre Con él Molina Y José Carlos Monomurres ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias!